Esta es, esta es, esta es. Hola, llegó la mujer del futuro. Esta es la mejor forma de no sentirte como una víctima. He notado que la mayoría de las personas se sienten víctimas, se sienten víctimas de las circunstancias y estamos como en esta, en esta energía de pobrecito, es que él no tiene las circunstancias, es que él no tiene los medios y nos estamos volviendo víctimas, estamos siendo presas de las circunstancias y creo que no debería de ser así. Entonces, esta es la mejor forma de no sentirte víctima. Marimelda, vení, dame un segundo. ¿Cuál es la mejor forma de no sentirme víctima? Mira, la mejor forma de no sentirte víctima es comenzando a ser líder. Marimelda, pero ¿cómo yo puedo ser una mujer líder? Dígamelo. ¿Usted quiere saber cómo ser una mujer líder? Bueno, entonces, venga, que voy a hacer un resumen de la semana. Voy a trabajar todo lo que, toda esta semana hicimos publicaciones. Hola, ¿cómo estás, Rosal? Rosal Miral, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá. Entonces, voy a mirar. Esta semana estuve, quiero hacer un resumen, hoy es viernes, y qué rico todo el trabajo que hemos ido desarrollando durante la semana acerca de la mujer líder, que a propósito, tengo mañana una conferencia virtual. Vamos a estar 13 conferencistas de talla internacional. Entre ellos están muchas conferencias, muchas conferencistas. Hay dos de habla anglosajona. Y, bueno, estamos los otros que somos de habla hispana, pero que somos internacionales, y vamos a hablar de lo que es ser una mujer líder. Y mañana, precisamente, voy a hablar acerca de cómo reprogramar tu mente para triunfar. Mañana voy a hacer eso. ¿Cómo reprogramar tu mente para triunfar? Bueno, eso es para mañana. Pero hoy sí quiero decirte cuál es la mejor forma de no sentirte como una víctima. Porque es que yo voy a trabajar por eso. Yo voy a poner mi empeño para que tú seas una mujer líder, para que tú seas la mujer del futuro, para que tú puedas tomar las riendas de tu vida. Entonces, vamos a empezar con, primero, lo que es en el exterior es un reflejo de lo que hay en tu interior. Ah, Marimilda, esa frase es una frase que me la repiten mucho, pero que no la entiendo. Ok, te la voy a explicar. A ver, yo soy, voy a traer un espejo, me esperan un momentico, voy a traer un espejo, ¿ok? Espérenme un segundo, voy a traer un espejo. Vamos a mirar. Ya traje el espejo. Este es el espejo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo veo en el espejo? Pues, yo veo en el espejo una bella y hermosa mujer preciosa. Eso es lo que yo veo, ¿ok? ¿Qué es lo que tú ves en la cámara? ¿Me ves a mí? Ok, perfecto. Entonces, el espejo es el reflejo de lo que hay al otro lado. Entonces, el exterior, lo que hay afuera en tu vida es el exterior de tus creencias y es muy importante que tú entiendas esa parte. Entonces, ah, bueno, por aquí, hola, ¿cómo estás? Sí, hola, hola, gusto saludarte. Cuéntame de dónde nos estás viendo. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Entonces, al yo entender que lo que es en el exterior es un reflejo de mis programas y si tú te estás viendo como una víctima, como una pobrecita, pues entonces hoy vas a empezar a reprogramar tu mente para empezarte a ver como una mujer líder. Bueno, Marimelta, ¿y entonces qué es una mujer líder? Bueno, una mujer líder son aquellas mujeres que tomamos decisiones. Eso es una mujer líder. Es una mujer que es capaz de tomar decisiones y que decide por ella misma. Y hoy voy a tomar una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar hoy, mujer? Vas a seguir en el pobrecita víctima que es que y hace todo la, 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 porque yo creo que eres una, eres una artista, eres alguien que le gusta actuar y que le, y que sabe hasta llorar y sabe hasta hacer las acciones y sabe todo lo de una víctima. Entonces, usted se va a mirar en el espejo y va a hacer esto. Se va a mirar así en el espejo, así como yo tengo este espejo, este espejo. Ahí, ahí estás viendo, es esto. ¿Qué ves en el espejo? Lo que hay detrás. Entonces, hoy te vas a mirar en el espejo, es que lo quiero hacer acá, que se vea, ahí. Te vas a mirar en el espejo y vas a decir, hasta hoy voy a dejar de ser una mujer víctima. Yo no tengo por qué ser una mujer víctima. Yo voy a tomar la decisión de ser una mujer líder. Una mujer líder es la que decide, yo decido por mí misma, porque tengo deseos, porque tengo sueños, porque tengo metas propias, porque yo voy a decidir perseguir mis sueños, incluyendo el cuidado de otros. Entonces, esa frase la dijo Verónica Ospina, ok, no es mía, pero yo me la aprendí. ¿Qué es lo bueno de reprogramar la mente? Lo bueno de reprogramar la mente es que tú puedes ir y ver frases que te gustan y que las puedes adaptar como tuyas. ¿Cómo dejo de ser víctima? Tomando una decisión. Así de simple. ¿Usted es víctima? Sí. ¿Usted nació en un país pobre? Sí. ¿Usted nació en un país donde todos son pobres? No sé cuánto porcentaje, hoy estaba mirando esos porcentajes de pobreza que hay en el mundo. Y es, yo creo que es, es más, creo que es el 64% de personas y no creo que es más. ¿Cuál es el porcentaje de pobreza que hay en el mundo? Búsquese en Google, búsqueselo. Y si lo encuentra, me dice, pero el 64% de personas ganan menos de un salario mínimo. Es que yo no te estoy hablando de que, de que, de 10 personas, 6 se ganan el mínimo. Y la riqueza solamente está en .001%. O sea, hay un rico y nueve pobres. Entonces, los nueve pobres son nueve víctimas. Entonces, ¿cómo dejo de ser pobre? ¿Cómo dejo de ser víctima? Porque la pobreza se mide como victimismo. Entonces, ¿cómo dejo de ser víctima? Pues, mi amor, tomando decisiones. ¡Hola, Mercedes! ¿Cómo hago para levantar mi autoestimo? Tengo unas vecinas que viven pendientes de lo que hago y dejo de hacer. ¿Cómo hago, Marcela, para ser líder? Esperen un momentico. ¿Me hace el favor? Y estoy. No, para afuera no se va a ir porque se voló ahora. Va a quedar calmado. Perdón que es que la perrita no me está dejando trabajar. Se queda calmada. Ok. ¿Cómo hago para levantar mi autoestima? Tengo varias vecinas que viven pendientes de lo que hago y dejo de hacer. Bueno, lo primero, Marcela, que debes de hacer es tomar una decisión. ¿Sí? Voy a tomar la decisión de levantar mi autoestima. Eso es lo más importante. Voy a tomar la decisión de ser una mujer líder. Voy a tomar la decisión de tomar mis propias decisiones, de trabajar mis propios deseos y que no me importe lo que usted piense de mí. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir, Marcela? Que tú tienes y eres una mujer líder. ¿Por qué? Porque las otras se fijan en ti. Porque las otras vecinas están pendientes de ti. Quiere decir que tú eres líder. ¿Qué te hace falta dejar la energía de víctima en el sentido de que me miran? Entonces, ¿me siento mal? Voy a cambiar esa energía y me voy a sentir líder para que ahora sí, sígame usted a mí. Y entonces, yo no me voy a preocupar de lo que usted piensa de mí, porque yo voy a tomar mis propias decisiones. Y en la medida en que yo mejoro mi autoestima, dejo de preocuparme por lo que los demás digan de mí. Y obviamente, esto es un programa de superación personal, de crecimiento personal y de reprogramación mental. Entonces, me gustaría, Marcela, si te va quedando claro, también es importante que cuando entren aquí a la Escuela Cuántica Mía, que entren aquí, traigan cuaderno y colores para que ustedes vayan escribiendo cómo dejar de ser una víctima. Primero, con una decisión, ¿ok? Hola, ¿cómo estás, Bali? Qué rico que estés aquí, qué bueno. Correa, hola, princesa, ¿cómo estás? Entonces, ¿cuál es el primer paso para...? Perdón, ¿cuál es la mejor forma de no sentirte como una víctima? Tú me tienes que contestar y me tienes que escribir aquí en los comentarios cuál es la mejor forma. Entonces, la mejor forma es, te voy a dar los pasos. Primer paso, Marcela, ¿cómo hago para levantarme a tu estima? Pregúntenme, aproveche que estoy aquí en vivo. Primer paso, ¿cómo hago para dejar de ser víctima? Tomando una decisión. Tomando una decisión. Perfecto. Segundo paso, educándome. Educándome, ponga la palabra. Educación. La ignorancia es más cara que la educación. El sufrimiento más grande que tiene Marcela para levantar su autoestima es la ignorancia. Y Marcela, entiéndame cuando le hablo de la ignorancia. Cuando le hablo de la ignorancia y la voy a educar en que es una mujer líder. Una mujer líder es cuando las otras la miran para criticarla. Esa es una mujer líder. Quiere decir, Marcela, que a partir de hoy usted ya la nombré como mujer líder de la cuadra. Porque todas la miran. Así de simple. Como todas la miran para chismosear y para hablar de usted, quiere decir que usted es líder. Porque el líder es aquella persona que todos admiran, sea para hablar mal o para hablar bien. A mí no me importa lo que hablen de mí. Lo importante es que me están mirando. Y si me están mirando es porque hay algo que yo tengo que cautiva a los demás. Por lo tanto, Marcela, a partir de hoy, mírate al espejo y te dices, yo soy una mujer líder. Yo soy una mujer líder. Yo soy una mujer líder. Y me la creo. Entonces, tomo la decisión y empiezo a educarme. ¿Cómo me educo? Entrando a la escuela cuántica mía. ¿Y cómo funciona esa escuela? Mira, todos los, no los, digamos, a las 11.11 con la mujer del futuro yo te voy a educar. Y Marí Medina, ¿y usted en qué me va a educar hoy? Te voy a hablar de lo que es una mujer líder. Entonces, yo voy donde Verónica Ospina, que es una especialista y es una conferencista, y ella me dijo que era una mujer líder. ¿Y yo qué estoy haciendo? Te estoy replicando una frase de una mujer que se llama Verónica Ospina, que es una conferencista, que va a estar mañana en la conferencia. Esa conferencia es privada, donde vamos a estar 13 conferencistas y nos van a enseñar cómo ser mujeres líderes. Pero hoy te voy a leer exactamente cómo ella lo dice. La mujer líder es aquella mujer que toma decisiones por sí mismas, porque tiene deseos, sueños, metas propios, porque persiguen sueños, incluyendo y cuidando a otros. ¿Ok? Hasta ahí, Marcela, te queda claro. Estoy mirando a Marcela por este lado y estoy mirando a Valeria por este lado, que estoy en dos Facebook, en dos lives diferentes. Entonces, hasta ahí te queda claro. Tercero, ¿cuál es el segundo paso? Yo no sé si me lo estás escribiendo. Por acá Valeria me está preguntando, quiero ser una mujer líder. ¿Dónde me inscribo para el evento? Esa es una muy buena pregunta. En el evento entras a mujerlider.com. Si, por favor, alguien de mi equipo de trabajo puede ponerme el link de Mujer Líder, te lo agradecería. Entras a mujerlideronline.com y ahí lo puedes conseguir. Y si no, después del evento te lo coloco. Ah, muchas gracias. Ya me lo colocaron acá, Mujer Líder Online. Ahí entras y compras el boleto. Es un boleto virtual donde vamos a trabajar con eso. Y bueno, aquí en Instagram también me van a poner ahí el link. Y si no, debajo del video yo te lo coloco. Te registras y mañana vamos a estar virtualmente por medio de Zoom. Es una plataforma virtual. Nos vamos a reunir mil mujeres, mujeres hermosas, con trece conferencistas donde les van a educar. Entonces, segundo paso, educación. ¿Dónde me registro? Ahí, mujerlider.online.com. Perfecto. Listo. Y Maribel da, usted nos iba a dar otro paso. ¿Cuál era el otro paso que nos iba a dar? Ah, yo les iba a dar otro paso. Denme un segundito, que es que por acá me están, me están hablando. Me falta un tercer paso. Denme un segundo. Estoy esperando también que me escriban cuáles son los dos pasos que les he dado entonces hasta este momento, si son tan amables. Estoy esperando. Estoy esperando. Mira. Maribel, usted está esperando que yo le escriba, ¿sí? Para poder leer, porque a mí se me olvidó. Para poder leer. Ah, ya. Aquí estoy esperando a leer. Perfecto. Listo. Ya lo voy a leer. Denme un segundo que estamos acá. Estoy leyendo. Eso es lo bueno de estar en vivo, que no encontramos nada. Que no leemos bien, que nos equivocamos, pero bueno. Espérenme un momento. Por acá. Denme un segundito. Ok. Vamos a leer. Ah, por aquí me escriben en Instagram. El primer paso. Esta es la mejor forma de no sentirte como una víctima. La primera forma es empezar a tomar una decisión en la primera y empezar a ser líder. Y segundo, educarme en qué es ser una mujer líder. Perfecto. Listo. Maribel, ¿y cuál era el otro paso? Practicar. Entonces, ¿cuáles son tus patrones mentales, Marcela? Entonces, Marcela me va a decir, bueno, mis patrones mentales es que... Ah, por aquí me están preguntando que lo repita. Perfecto. Si puedes repetir los pasos para que pueda anotarlos bien, porque los anoté apurada. Perfecto. Primer paso. Primer paso. Tomar una decisión de dejar de ser víctima y convertirme en una mujer líder. Segundo paso. Si estoy hablando muy rápido, me dices. Segundo paso. Educación. Entro a la escuela cuántica mía o voy a cualquier sitio donde me eduquen y voy donde una persona que sí es una mujer líder y le pregunto, ¿usted qué piensa de que es una mujer líder mía? O sea, estoy ocupada y no la puedo sacar. Entonces, va y esa mujer le dice, mira, una mujer líder es aquella que es capaz de tomar decisiones propias. Una mujer líder es alguien que tiene sueños, que tiene deseos y que es capaz de actuar por sí misma incluyendo el cuidado de otros. Ah, eso es una mujer líder. Sí. Ah, y entonces, listo, me eduqué. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es repetir esa frase todos los días, voy y me miro en el espejo y me digo, yo soy una mujer líder, yo tomo decisiones propias. Entonces, resulta que en este momento el perrito me está molestando, esa es una realidad de mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿usted está liderando al perro o el perro la lidera a usted? Entonces, usted me diría, Marimel le está enseñando a liderar y no sabe liderar el perro. Y me dio risa. Marimel le está enseñando a liderar y no ha liderado al perro, porque el perro la tiene aquí que la hace parar. Y a veces nos pasa, ¿sí o no? Bueno, estoy hablando de que ellas toman decisiones propias por sí mismas, porque tienen deseos, sueños y metas propias. Y el perro me está mandando, la perra me manda. Entonces, a la perra también hay que hablarle con autoridad y decirle, un momentito, que yo en este momento estoy tomando una decisión propia, porque estoy acá y usted a mí en este momento me respeta y aprendo a decir no. No, así sea la perra, porque los animales también se educan y los hijos también se educan. Ay, es que él es muy chiquito, él no sabe. No, no, él sí sabe. Él sabe que la mamá está ocupada y que la mamá está en clase. Porque a veces creen los animales, como mi perra o como los animales que viven en la casa, que a veces no. Ay, Marimelda, usted le está diciendo animal a mi hijo que tiene cuatro años. Pues aprenda a lo educar. Aprenda a ser una mujer líder, porque los hijos aprenden por imitación. Para eso están las neuronas espejo, porque aprenden por observación. Entonces, por observación, el niño va a ver que la mamá toma decisiones y la mamá le va a decir, estoy en clase, estoy ocupada y estoy escribiendo, porque yo me estoy educando. Porque la educación es más cara, perdón, la ignorancia es más cara que la educación, porque el sufrimiento más grande es la ignorancia. Y yo pensaba que tenía baja autoestima porque las mujeres del vecindario hablaban de mí, lo que resulta es que yo soy una mujer líder. ¿Se vio la diferencia? Y no hemos cambiado nada, Marcela. Lo único que cambiamos fue la percepción y nos educamos. Entonces, tomar la decisión de dejar de ser víctima, educarme en qué ser una mujer líder. Y tercero, practicar repitiendo una y otra vez, diciéndome en el espejo, yo soy una mujer líder. Pero como en el momento yo todavía apenas estoy aprendiendo y soy una víctima del perro, de la perra que acabo de entrar aquí a mi casa, que me manda a mí. Entonces, yo me tengo que auto-observar. Y me doy cuenta que la perra me está mandando. Así como es la perra, así es tu esposo. Así como es la perra, es tu niño. Y como un niño de cuatro años te manda a ti, mujer. Yo no entiendo cómo las mamás estamos liderando a los niños de cuatro años, que son iguales a una perrita que tengo aquí. No entiendo, de verdad. Me cuestiono. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar decisiones. Y aquí la que manda soy yo. Y usted, mientras que yo esté aquí en clase, estoy en clase y usted a mí me respeta. Porque este es un tiempo sagrado donde la educación es primero que la comida. Si nosotros nos reprogramáramos con la importancia de que la educación... Sí, se fue para allá. Sí, sí. Adiós. Chao. Si nosotros nos educáramos donde miráramos que la educación es lo más importante. Lo más importante. Pero yo tengo que ser consciente. Ser consciente. Entonces, acabé de aprender que una mujer líder es una mujer que toma decisiones. Y tengo al perrito, al niño de cuatro años, que no me va a dejar estar acá. Porque le va a dar una... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, yo quiero! ¡Ay, no! ¡Ay! Yo cojo a ese muchachito y lo casco. Marí, Maribel, ¿entonces qué hago? Es que ese niño no me hace clase. Claro, mi amor, porque usted no ha sabido liderar ese niño. Porque usted no ha sabido liderar esa perra. Porque usted no la ha sabido educar. Pero a partir de hoy, con este nuevo conocimiento que obtengo, voy a empezar a tomar decisiones. Es que ya me lo están diciendo. Sí, pero es que a mí me cuesta. Pero, mi amor, por eso estamos educándonos. Por eso estamos aprendiendo. Por eso estamos aquí, mi muñeca linda. Es que ¿quién le dijo a usted que porque usted se sabe esa frase, usted la va a aprender? ¿Cómo se aprende? Tercer paso. ¿Cuál es el tercero? Se me olvidó. Escríbanmelo, por favor. A mí se me olvidó. Yo ya no sé qué dije. Porque la perrita esta me está sacando la piedra. Y a ti te está sacando la piedra. Es el culicagadito de cuatro años que hay que sentarlo y joderlo. Y al marido es que allá en la cama acostado pidiendo agua. Y nosotros aquí en clase. Bien importante estudiando. Y el otro cree que estamos chismeando. Ay, señor, ayúdame. Tomen agua, mujeres. Cuando entren aquí a esta clase, tomen agua. A mí ya se me acabó el agua, miren. Porque es que hay que tomar mucha agua. Estos son tips que yo te voy dando para poder llevar la vida. Ay, qué hermosura, Marcela. Divina. Claro que tenemos que llorar. Claro que nos tenemos que dar cuenta que somos mujeres. Que si te miran y hablan de ti es porque tú eres líder. Porque no miran una boba. Ni hablan de una boba. Y mía me tiene que entender. Y mía me tiene que entender. Y entonces usted empieza a hablar con más propiedad. Usted no le puede decir, mía, mía, me deja que es que estoy aquí dando una clase. No. Usted le dice, se calma y se queda ahí. Y le habla con autoridad. Porque la perra no le entiende. Un animal no habla si usted no habla con autoridad. Ojalá y usted viera como las perras cuando recién tienen a los perritos, las perras maltratan a los perritos para que los perritos hagan caso. Sí, así se habla. Así se habla, Marimilda. ¡Ay! ¿En serio? Yo pensé que uno tenía que hablarle, mía, déjeme dar la clase, que es que mire, aquí estoy. No, 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 no. A esa perra hay que decirle se fue para allá. Y habla con propiedad. Y lo mira a los ojos de así, lo mira así como yo la estoy mirando a Osiaca. Y saca pecho. Porque si usted le dice, mía, es que aquí estoy. Imagínese un muchachito de cuatro años llorándole ahí. ¡Aaah! ¡Aaah! Y uno, niño, estoy en clase. Me deja. Niño. Ay, espere un momentico. ¿Qué es lo que usted quiere, mi amor? Y se para y va. Y hasta hace así. Porque es que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Y si usted está hablando mal de mí. Porque son las viejas chismosas de la cuadra. Mirad la Marimilda allá, que es que llegó la... ¡Ay, puta! ¡Grapa! ¡Grapa! ¡Ay, cómo es de ridícula esa Marimilda! ¡Ay! Es que la mujer cuántica, 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 de cuántica no tiene nada. Entonces, ¿sabes qué? Yo le digo a mí, no me importa lo que usted piense de mí. Porque lo importante es lo que yo pienso de mí. Y voy a encontrar a Marcela, que me dice, gracias por tus palabras. Me hiciste llorar porque jamás me habían hablado tan claro. Y solo con Marcela yo me siento bien y me siento llena y me siento plena. Y solo con Valeria me siento bien, me siento llena y me siento plena. Yo no necesito a todo el mundo para sentirme llena y plena. Es un error. Porque en el mundo no se trata de tener a todo el mundo en la misma opinión. No, no, el mundo es. Para que haya equilibrio, escríbase esto. Una balanza tiene que tener cincuenta y cincuenta. Y aquí tiene que haber una decisión. El día que yo entendí esto, esto sí, esto sí me voló la cabeza. Es que todos tenemos que ser azules. Qué pena me da. Todos no tenemos que ser azules. A mí no me venga a hablar aquí de eso. No, porque entonces todos tienen que ser jefes. ¿Y quién trabaja? No, es que todos tenemos que ser ricos. Y todos tenemos que ser pobres. No, 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 no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo así, Marimenda, que usted no está de acuerdo con eso? No. No, yo no estoy de acuerdo. Denme un segundo. No tengo color rojo, pero tengo rosado. Si todos fueran, si todos fueran jefes, entonces, ¿quién trabajaría? Si todos fueran ricos, entonces, ¿qué sentido tendría la vida? Si todos fueran pobres, entonces, ¿qué haríamos? Imagínate donde todos fuéramos que nos tuvieran que mantener y nos tuvieran que, así como los quedados ahí en el nido, ¿se ha visto un pájaro acostado en un nido a las dos de la tarde? El pájaro, el primero que canta por la mañana, porque es el primero que se para a trabajar, porque es el primero que va y busca la comida. ¿Quién le dijo a usted y dónde le dijeron que todos teníamos que ser iguales? No, yo no entiendo, Dios mío, ¿dónde? Ese es mi signo, Libra. Tú eres equilibrio y por eso los demás te miran. Por eso los demás hablan de ti. Para que tú eleves tu autoestima y para que tú digas, ¡Ah, venga, yo me paro aquí al frente suyo para que hable de mí! ¡Venga, hágale! ¡Venga, aquí me paré! ¡Estoy al lado suyo! Para eso hablan de ti, para que esa mujer líder pueda subir y formar el equilibrio con las otras que te están chismeando y están hablando de ti porque tú eres líder y te necesitan más alto. El mundo busca el equilibrio. No todos podemos ser trabajadores, ni todos podemos ser jefes, porque entonces, ¿cómo construimos la tierra? Imagínase donde todos nos mandemos y quién baila ahora la tierra. Imagínate donde, ¡Ah, no, no! Es que a las gallinas no hay que darle ni maíz. No, hay que trabajar. Yo no entiendo en qué país vivimos, de verdad, de verdad. Y no se tomen ni la pastilla roja ni la azul. No, el equilibrio tiene que haber las dos cosas. Bueno, mujeres, esto es todo por hoy. Me encanta estar con ustedes. Marcela, si tienes exactamente, Valeria, la diversidad enriquece la vida. Se necesita la pastilla azul y la roja. Se necesita el jefe y se necesita el empleado. Se necesita el rico y se necesita el pobre. Se necesita la desigualdad para que haya vida. Porque no se necesita hombre, se necesita mujer. No, imagínate todas mujeres lesbianas, ¿cómo tenemos hijos? No sé. O todos los hombres lesbianos. Ese sí me da risa. Muchachas, ¿cómo se le dice al hombre que le gustan los hombres? Yo no me... No habría familia, no habría hijos, se acabaría la humanidad. Todas lesbianas. Y todos lesbianos. No hay hijos. Todos no podemos ser iguales, mi amor. No, no y no. El mundo busca el equilibrio. Maribel Dentes, vení, vení. ¿Qué fue? Dame un resumen de todo lo que has hablado porque ya me enredaste. Ok. Voy a leer el resumen que pasó. La señorita Valeria, que es la mejor estudiante que tenemos en esta clase. No quiere decir que usted no sea buen estudiante. Lo que pasa es que usted puede estar manejando. Usted puede estar lavando los platos. Usted todavía puede ser una mujer víctima que está en manos de un niño de cuatro años, de cinco años, de seis años, que le está haciendo una pataleta y entonces tuvo que irse por allá y se perdió el resumen. Maribel Dentes, usted nos puede hacer el resumen que hizo Valeria. Nos puede dictar. Sí. Le voy a dictar. Listo. Tome pues nota. Ya hizo que ese niño de siete años que le estaba haciendo pataleta, usted se pueda sentar y escribir. Porque tiene que ser una mujer líder hoy practicándome eso. Tome decisiones con autoridad. Y le dice, quieto que se fue. Aquí no me venga a molestar. Estoy ocupada. Y si se va a llorar, váyase a llorar allá en el cuarto. Que no lo escuche. Y se calma hasta que yo termine. Porque aquí se habla con autoridad. Y es que no estoy gritando, ni estoy loca. Estoy hablando con autoridad. Que Valeria me va a dictar algo y lo voy a escribir. ¿Ok? Y se queda mirándolo fijo a los ojos. Ahí está el muchachito que dice, ¿quién es esa profesora? Pues llegó la profe. Ok. Voy a dictar. Resumen hecho por Valeria Alonso, la estudiante número uno de la clase. Dice, primero, tomar la decisión de dejar de ser víctima. Segundo, educarme en qué es ser una mujer líder. Tercero, practicar repitiendo y diciéndome, soy una mujer líder para convencerme y hacerlo realidad. Mujeres, nos tenemos que reprogramar. Nos tenemos que convencer que somos líderes. Y cuando ese chismosa te esté hablando de ti, le dices, gracias porque me estás confirmando que soy líder. Porque a una boba no voltean a mirar. Gracias por tus palabras, perfecto, listo. Gracias por tus palabras porque me recuerdas lo que a veces olvido. Exactamente Isadora. Exactamente Isadora. Tú eres una mujer líder también. Tú eres una mujer con muchos talentos. Y todas las mujeres con las que yo trabajo son mujeres tan talentosas. Dios me las bendiga, me las cuide y me las llene de gloria. Ok. Vamos a ver. Una balanza tiene 50 y 50 de cada lado para lograr el equilibrio. ¿Cómo vivimos en equilibrio? No todos podemos ser pobres, ni todos podemos ser ricos. Tenemos ahora la decisión es donde quiero estar. Yo quiero ser líder. Yo, María Inmelta Cardona, quiero ser una mujer líder. Entonces, como tomo la decisión, pues me meto en este lado. Pero también entiendo que dentro del liderazgo tienen que haber seguidores. Porque entonces no habría la balanza. Pero también entiendo que voy y sigo a otras mujeres. ¿Como a quién? Como a Verónica Ospina. ¿Como a quién? Como a Solia Centeno. Entonces, Solia Centeno va y dice, ¿qué significa ser una mujer líder? Entonces, yo le pregunto a Sonia y Sonia me dice, las mujeres líderes cuestionan, analizan, hacen preguntas para construir su propio criterio y filosofía de vida. ¡Ah! Entonces, unas veces soy líder, pero otras veces soy seguidora de Solia Centeno. ¡Ah! 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 Ya estoy entendiendo. O sea que esta balanza no es estática. No, no es estática. Tú puedes estar azul y se roja a la vez. ¡Ay no, María Inmelta! Ahora sí me volvió la cal... La... Me enloqué. Me enloqué. Me enloqué. Ahora sí. Pero mañana seguimos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mira, Patry, hola, ¿cómo estás? Qué rico que estés aquí, Patry. Me encanta, me encanta que estés aquí. Si me entiendes, Isadora, una balanza tiene 50% y 50%. Yo soy líder hoy. Acabo de ser líder. ¿Por qué? Porque estoy liderando un grupo aquí en el Facebook. Pero dejo de ser líder cuando voy donde Solia y le pregunto, Solia, ¿para ti qué es una mujer líder? Porque yo veo a Solia como una mujer líder. Entonces, yo misma soy azul y soy roja. Y depende de la situación, me coloco y me ubico para hacer, para manejar el 50%. Porque en el momento en que yo voy y le pregunto a Patry y le digo, Patry, ¿qué es una mujer líder para ti? Y en ese momento que yo le pregunto y dejo que ella hable, le cedo el liderazgo a ella. Por lo tanto, ella asume la posición de líder y yo asumo la posición de alumna. Si ves, si ves, es necesario que lo veas, por favor. Es muy importante. Bueno, mujeres hermosas, me alegra muchísimo. Nos vemos en el próximo live a las 11.11 con la mujer del futuro. Te espero mañana en el evento. Ahí les dejé el link debajo del video en el evento de Mujer Online. Va a estar todo el día de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 13 conferencistas internacionales. Y yo voy a estar hablando de cómo reprogramar tu mente para chufar. No, Marimanda que no tiene que mover tanto las manos. No importa. Bueno, mujeres lindas, las quiero mucho. Chao. Una balanza. Exactamente, exacto. Ah, bueno, por aquí me estaban escribiendo. Qué pena que no lo había leído. Ese es mi signo. Exactamente, Marcela. La vida busca el equilibrio. Eso es lo único que necesitas. Entender que estás buscando el equilibrio. Exacto. La diversidad enriquece la vida. Correcto. Isadora, entérate más y compra tu entrada. Perfecto. Marcela. Listo, mujeres. Ahí estaré. Valeria va a estar ahí. Esa. Bravo. Tres pasos. Vuelvo y lo repito para terminar. Primero, toma una decisión. Segundo, edúcate. Y tercero, práctica. Chao. Chao. ¡Gracias!